Bueno, y es momento de enlazarnos a la Ciudad de México con Jorge Flores Kelly, director general de la consultora Porta, con quien esta noche hablaremos acerca de la fortaleza del peso. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy contento de estar con ustedes. Bueno, pues ahí está. A principios de año veíamos o se comentaba sobre una situación económica, sobre todo para México, muy difícil ante la llegada de Donald Trump y parece que las cosas están un poco calmadas. Así es. De hecho, tenemos que el peso el día de hoy cerró rayando ya los 19 pesos por dólar y hace apenas unas semanas, por ahí del 18 de enero, tocó los 22 pesos por dólar. Entonces, tenemos una apreciación ya del 16 por ciento que tiene varias explicaciones. Como lo hemos comentado anteriormente, una de ellas es posturas más de mismas en torno al tratado de libre comercio. Pero cada vez parece que el gobierno de Trump entiende que el tratado ha beneficiado a los tres países, que tiene su lógica los beneficios. También podemos ver que otras de las iniciativas de las cuales han hablado, como el ajuste fronterizo, el impuesto de ajuste fronterizo, también está enfrentando una fuerte posición de cabildeo por parte de las principales compañías de retail en los Estados Unidos. Y tenemos otro ejemplo el día de hoy. Justamente la canciller alemana dijo que en caso de que Estados Unidos, de que la administración Trump impusiese algún tipo de arancel especial a los automóviles alemanes hechos en México, pues ellos responderían en la OMC. Entonces, este tipo de cosas lo que están haciendo es acotar un poco lo que el gobierno de Trump puede hacer y dejando luz de lo que puede y lo que no puede. Sí, porque hemos visto cómo en varias ocasiones ya, no sé si son dos exactamente, pero le han vetado sus iniciativas. Así es. De hecho, lo que estamos viendo es que hay más cabildeo, hay posiciones más firmes y creo que hay un entendimiento también de ellos de alguna manera. Lo vimos en el caso del programa de salud del Obamacare también, que la administración Trump primero dijo que lo iba a quitar y después dijo que poco a poco lo estaban entendiendo y que era más complejo. Entonces, creo que estamos viviendo eso claramente. Otro aspecto que está jugando sin duda es que el Banco de México va a subir sus tasas de interés como respuesta a que la FED subió sus tasas de interés esta semana. Y bueno, esto va a hacer más atractivo el mercado de bonos mexicanos. Eso explica también la apreciación del peso. Y como lo comentamos ya hace algunas semanas, las coberturas cambiarias también juegan su papel. La mejoría de la economía de Estados Unidos sí es una muy buena noticia porque Estados Unidos ha tenido una época de meses de un cierto letargo, sobre todo en la capacidad de jalarnos como locomotora. Y ahora lo que vimos es que las exportaciones mexicanas empiezan a repuntar y eso es bastante buena noticia para México. Jorge, y aparte, no solo estamos volteando a ver a Estados Unidos en el tema económico, sabemos que Europa u otros países nos han volteado a ver a nosotros. ¿Crees que también estamos fortalecidos ante esos nuevos mercados? Así es, sin duda. Yo creo que lo que México está haciendo por parte por la depreciación cambiaría muy competitivos costos. Y también creo que los grandes intereses que hay de muchos países en sus inversiones en México, en sus planes productivos, como el caso justo que comentamos ahorita de Alemania, pues nos están dando una cierta fortaleza. El mundo ha estado mirando a México. México es el primer país que se enfrenta a Trump o a la administración Trump. Y creo que en todo el mundo están puestos los ojos en el caso mexicano. Estamos viendo también mucho más moderación, diría yo. Tuvimos los resultados en su momento de Podemos en España, el Brexit en el Reino Unido, el tema de la paz en Colombia, y finalmente Trump, pero lo que estamos viendo con los resultados en Holanda, por ejemplo, en esta misma semana, lo que estamos viendo es que el electorado se está empezando a moderar y está empezando a ver que posiciones radicales en un extremo tampoco hacen una diferencia por sí mismas y que quizá es mucho más lo que se dice y menos lo que se puede hacer. Incluso las últimas encuestas, en el caso de Francia, que es un país un gran inversionista en México, hablan de que la política de derecha, Marine Le Pen, que había hablado de sacar a Francia como miembro fundador de la Unión Europea, pues al parecer ha caído ya en un segundo lugar. Entonces pareciera que hay más moderación internacionalmente y eso nos viene bien, y al mismo tiempo pues una confianza en México y confianza en lo que México ha dado a las inversiones de sus países y a sus empresas. Bueno, pues ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Jorge Flores Kelly. ¿Dónde te podemos leer? En Fox México y en Espíritu y me pueden seguir en MX Piensa Más. Así es, gracias por ayudarnos a pensar un poco más esta noche. Bonito fin de semana. Gracias, buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Pues ahí está el análisis y el balance, la expectativa para México en temas económicos.